¿Qué tal amigos de Quiero TV? El día de hoy nos encontramos en la calle Santa Irene, esto en la colonia San Pablo, en donde hemos encontrado pues esta acumulación de basura, como podemos ver pues justo en la banqueta, impidiendo el correcto paso de las personas, de los peatones que van por esta banqueta en esta calle de la ciudad. Los vecinos nos han comentado que esta basura es parte de un domicilio que se encuentra aquí a un lado, nos comentan que acumulan toda esta basura y recientemente ya la están sacando para que pues obras públicas pase por ella. Lamentablemente pues esta acumulación lleva aquí dos días generando un problema para los vecinos y siendo un foco de infección, también hacemos el llamado nosotros a las autoridades para que vengan a apoyarnos en este sentido, hacer la recolección de esta basura y que no se genere ningún problema a la ciudadanía. Le recordamos también a usted el número 449-769-3416 o nuestro Facebook de Quiero TV AGS por si tiene algún tipo de denuncia que realizar, nosotros podremos acudir sin ningún problema para encaminarlo con la autoridad que corresponde. Con imágenes de Roberto González para Quiero TV, Eduardo Mendoza.